Muy buenos días a todas y todos. Reitero nuestro agradecimiento al Estado de la Argentina por permitirnos poder celebrar en esta oportunidad nuestro 162 periodo de sesiones y el desarrollo de estas audiencias. Tenemos en esta sesión la audiencia número 17 de nuestro programa y en la identificación de la misma como la presentación de la situación de los derechos humanos del campesinado y sus defensores y defensoras en Paraguay. Bueno, quiero agradecer igualmente a los peticionarios la participación de la sociedad civil por estar con nosotros en esta mañana así como la ilustre delegación del Estado del Paraguay que nos acompaña con una muy nutrida representación lo que refleja pues entonces la importancia de esta audiencia. Vamos a otorgarles a cada una de las partes 20 minutos para su presentación que podrán distribuírsela entre los integrantes de las representaciones solicitándoles por favor que se presenten para el registro también de quienes intervienen en la misma. Sin más preámbulos vamos a dar inicio con la participación y la palabra a la sociedad civil. Juan Martens, del INESID Paraguay. Buenos días miembros y miembros de la Comisión Interamericana representantes de la Delegación de la República del Paraguay. Agradecemos a la CIDH esta audiencia temática en donde vamos a exponer sobre la sistemática e impune violación de derechos consagrados en la Convención Americana que afectan a campesinos, a campesinas, a sus organizaciones y defensores y defensoras en la reivindicación de sus derechos fundamentales. La intención nuestra es que los campesinos y campesinas vivan y ejercen sus derechos en un Estado social fortalecido y garante de derechos. En general las organizaciones campesinas están ejerciendo su labor en medio de una continua estigmatización mediática y realizada también por representantes del Estado así también en medio de desalojos violentos sin orden judicial a lo que vamos a profundizar lesiones a su integridad física procesamientos, detenciones enjuiciamientos y condenas es decir, en un contexto en donde el aparato penal del Estado se usa para desalentar sus reclamos y blanquear los abusos policiales fiscales y judiciales cometidos en contra de sus miembros. Entre 1989 y 2005 115 campesinos fueron asesinados tal como ya recibió la Comisión información en otras comunicaciones la mayoría de estos asesinatos siguen impunes. Precisamente con relación a las afectaciones a la libertad entre 2004 y 2017 699 personas fueron afectadas en su libertad por restricciones solicitadas por el Ministerio Público e impuestas por el Poder Judicial. El 20% de estas afectaciones fueron durante el gobierno de Horacio Cartes es decir, desde el año 2013. De esta manera las acciones de reivindicación y protestas realizadas son leídas por el Estado en clave de derecho penal y tipificadas como delitos y crímenes. En este periodo es decir, entre 2013 y 2017 el Estado usó 20 tipologías delictivas para calificar las conductas de protesta realizadas por organizaciones campesinas. Solo por mencionar algunas de estas conductas delictivas el Estado calificó de homicidio homicidio doloso coacción resistencia asociación terrorista asociación criminal robo robo agravado desacato a la ley judicial violación de leyes especiales las acciones de protesta realizadas por miembros de organizaciones campesinas. Por otro lado es importante resaltar el contexto particular en el que ejercen su labor las organizaciones campesinas en el norte del país principalmente en algunos municipios de los departamentos de San Pedro y Concepción donde unas 700.000 personas viven hoy en medio de un conflicto armado entre las fuerzas públicas y otros grupos armados ilegales como el ejército del pueblo paraguayo el primer comando capital y grupos de narcotraficantes. Una de las primeras decisiones del presidente Cártes fue la ocupación militar de estos territorios para lo que conformó las fuerzas de tareas conjuntas permitiendo la intervención militar en política interna de seguridad. El Estado en este territorio norteño antes que establecer medidas que garantice la vida la libertad e integridad de campesinos y campesinas los considera como sospechosos apoyos logísticos de estas organizaciones criminales y los usa como chivos expiatorios para justificar sus ingentes gastos en la lucha contra la criminalidad organizada y en el mantenimiento de las fuerzas de tarea conjunta aún sin resultados. En este mismo contexto sin pruebas irrefutables y en juicios celebrados sin las debidas garantías son condenados hasta a 17 años de cárcel campesinos como el caso Pablo Valiente de 22 años o son obligados por la Fiscalía a aceptar su culpabilidad para evitar juicios orales y públicos en los que con certeza recibirán penas más altas. Es paradigmático el caso de Cecilia Acosta que este 11 de mayo del 2017 aceptó los mismos cargos por los cuales Pablo Valiente está condenado y la condenaron a 5 años de prisión. Valiente ni Acosta no son los primeros en ser condenados. Entre 2004 y 2017 nuestras organizaciones documentaron 41 casos de condenas muchas de las cuales en donde los campesinos y campesinas fueron obligados a asumir sus culpas para evitar condenas más altas. Por otro lado los jueces de garantías no cumplen su función de velar sus derechos y garantías procesales ni los defensores públicos pueden ejercer con libertad sus funciones porque son amenazados e incluso destituidos por defender reglas del debido proceso. Es paradigmático el caso del juez Gustavo Bonsi destituido en 2012 por defender el principio de estricta legalidad penal y por no admitir una acusación fiscal en donde no se explicaba el relato acusatorio de los supuestos delitos cometidos por los acusados. A 4 años de la presentación del juicio de inconstitucionalidad en contra de esta destitución ni siquiera está integrada a la sala y no se pueden retirar siquiera fotocopias de este juicio en la Suprema Corte de Justicia. Por otro lado tenemos que mencionar el caso de la amenaza que sufrió la defensora pública María Inés Acosta amenazada por un alto funcionario del Ministerio del Interior en noviembre del 2016 por exigir el cumplimiento de los derechos procesales de una adolescente detenida irregularmente en estos procedimientos. Por otro lado en los desalojos violentos y sin orden judicial con los que son obligados a abandonar sus tierras y destruir sus pertenencias el Estado viene permitiendo la participación de civiles armados que incluso usan de los bienes del Estado y dan órdenes a oficiales del Estado. Los campesinos son heridos lesionados se reportan casos en donde hay personas que pierden la vista la movilidad y estos abusos permanecen impunes. Pareciera que la unidad de derechos humanos del Ministerio Público está solo para legitimar la impunidad de los perpetradores de delitos contra miembros de organizaciones campesinas ya que hasta la fecha no tenemos ningún caso de condenas por abusos cometidos en contra de organizaciones campesinas. En este mismo sentido se expidió el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que denunció un patrón sistemático de inacción del Ministerio Público en la investigación y sanción de perpetradores de torturas en las cárceles del país. El compañero Adrián Vázquez dará más detalles de los patrones de abusos en desalojos refiriéndose principalmente al caso Guajorú y San Juan y la compañera Verónica García ilustrará de qué manera opera el proceso penal para desarticular y desmovilizar a las organizaciones campesinas. Muy buenos días yo soy Adrián Vázquez dirigente nacional de la Federación Nacional Campesina una organización que trabaja en 10 departamentos del país en defensa de los intereses del campesinado y de los trabajadores en general. Nuestra área de trabajo son con los pequeños y medianos productores y con los sin tierra. Yo voy a hablar sobre dos casos en medio de muchos otros atropellos que cada vez se evidencia con mayor claridad la política de brutalidad y violencia impulsada desde los sucesivos gobiernos y con mucho más fuerza con Horacio Carte como único método de resolución ante las legítimas demandas del pueblo principalmente el campesinado los pueblos indígenas los obreros trabajadores niñas niños adolescentes jóvenes y los pobres en general. Guajorú ubicado en el departamento de Caguazú distrito de de Enviaporá y San Juan del departamento de Canindeyú distrito de Puente Cujá son tierra del estado paraguayo adjudicado para los fines de la reforma agraria que luego las instituciones como el IBR ahora el INDER en complicidad con la fiscalía el poder judicial policía nacional y los latifundistas despojaron a los legítimos dueños y entregaron entregaron a las empresas transnacionales dentro del avance del agronegocio violando todos los derechos humanos por ejemplo en Guajorú ya sufrieron cuatro violentos desalojos en febrero de 2015 septiembre de 2016 con 1200 policías 27 de diciembre de 2016 y el último el 3 de enero del 2017 con la dirección de los brasileños sojeros inclusive informando el desalojo de ese aviones y diciendo que pagaron 200 mil dólares para el desalojo destruyeron arrastrando contractores las 200 casas los enseres toda la producción agrícola y doméstica dejando sin techo y sin alimentación aproximadamente 1500 personas entre niños y niñas señoras personas adultas en la calle llevaron dos señoras en la casa de un brasileño sojero la torturaron hasta la amenazaron de tirarla en el lago atropellaron la escuela número 3165 virgen de fátima tirando gas lacrimógeno entraron en la casa ajena dejando a los niños sin grave con grave problema psicológico además de un niño fracturado Yamil Añasco de 6 años de edad en dos oportunidades llevaron preso en la comisaría de Caguazú a 13 personas San Juan allí implementan civiles armados acosando permanentemente a los compañeros y compañeras que acampan más de 8 años bajo carpa frente a la tierra en disputa permanentemente son amedrentados con tiros al aire y una vez secuestraron a uno de los ocupantes liberando al otro día atropellaron la casa del dirigente con arma de grueso calibre como el caso de Prudencio Rojas quemaron carpa de los compañeros y compañeras con todos los niños y algunas embarazadas debajo en la mayoría de los casos con el respaldo de la policía nacional llevaron a la cárcel a 12 compañeros y compañeras en agosto del 2016 llevaron una embarazada un menor de edad y una madre soltera con 5 hijos además de un padre de familia 20 en total son procesados e imputados el 8 de septiembre de 2016 siento a las 16 de la tarde agentes del grupo especial de operaciones GEO de la policía nacional realizaron disparos de arma de fuego hacia los pobladores del asentamiento quienes se encontraban acambados frente a los lotes en disputa fue herido el compañero Carlos Ariel Garcete de 25 años de edad con informe médico recibió un balazo en el abdomen los atropellos a los derechos humanos son innumerables necesitamos de días para informar todos solamente por querer un pedazo de tierra para producir alimentos sanos para nuestros hijos y colaborar con el desarrollo del país nuestro eslogan es sin reforma agraria no habrá paz en el país en nuestro país actualmente existe 307 mil familias sin tierra y la concentración de la tierra crece el 93% dentro del continente muchas gracias muy buenos días a los señores integrantes de la comisión interamericana de derechos humanos soy verónica garcía de la organización de lucha por la tierra OLT fundada hace 24 años estamos en 17 distritos de 8 departamentos represento a la comisión vecinal yo ayú del asentamiento primero de marzo en el 2011 iniciamos las gestiones en el inder para el acceso a la tierra de forma a garantizar la alimentación de unas 1500 personas integrantes de 330 familias como no teníamos respuesta a nuestro pedido en el 2012 decidimos la ocupación de una finca adjudicada en forma ilegal a un ciudadano de origen alemán en estos 5 años de ocupación de dicha finca hemos sufrido 3 desalojos violentos en donde quemaron todas nuestras pertenencias casas alimentos motos ropas y robaron nuestros animales menores además hemos sufrido 3 desalojos o digamos atropellos porque sin orden de desalojo por parte de la policía nacional además sufrimos 2 atropellos violentos de civiles armados en esa oportunidad fue herido de gravedad un compañero y estaban en pleno trabajo social les cuento además que tuvimos un acuerdo firmado con el INDER en donde se comprometían a reubicarnos eso no sucedió no cumplieron con dicho acuerdo en junio del 2013 la primera comisión encabezada por el compañero Jorge Mercado fue desintegrado a raíz de que sus 13 integrantes fueron imputados por varios delitos que no cometieron entre ellos 6 mujeres una en estado de gravidez que tuvo que parir en nuestro asentamiento sin ninguna atención médica por miedo a ser detenida y remitida a la cárcel en octubre del 2016 fue imputado nuevamente el compañero Jorge Mercado por en esta ocasión por homicidio doloso y asociación criminal por un delito contra un ciudadano brasileño en una comunidad vecina somos tratados como delincuentes por el estado actualmente nuestros teléfonos son monitoreados por la fiscalía y ni siquiera tenemos libertad a comunicarnos la policía nacional hace guardia en la misma entrada del asentamiento exigiéndonos identificación permanentemente así mismo los estudiantes que son que se trasladan a otras comunidades vecinas para su estudio correspondiente también se les pide documento de identidad y son tratados con palabras de gruesos calibres como por ejemplo ustedes son unos bandidos porque son de la comunidad del primero de marzo y son guerrilleros así nos tratan solicitamos en esta oportunidad garantías para el cumplimiento de nuestros derechos a la libertad y así también al acceso a la tierra expresamos nuestros miedos quienes integramos la nueva comisión pues podemos correr la misma suerte ser imputados o en todo caso también no solamente eso sino sufrimos amenazas permanentes como madre en esta oportunidad y en nombre de todas esas madres que están en el asentamiento quisiera pedir que nuestros derechos sean respetados estamos 330 familias tenemos una escuela con 168 alumnos están alrededor de 1500 personas ocupando este asentamiento y estamos hace 6 años ya estamos arraigados y creemos que tenemos derecho del acceso a la tierra muchas gracias muy bien un tiempo que tendrán la oportunidad de captar en las intervenciones les quedaban dos minutos pero muy bien nos ahorramos para la para la para la siguiente ronda inmediatamente le damos la palabra al estado de Paraguay señora presidenta señores comisionados señoras y señores de la sociedad civil en nombre de la república del Paraguay reitero el saludo a la honorable comisión interamericana de derechos humanos para luego pasar a exponer la posición del estado respecto al tema que nos convoca y leo derechos humanos del campesinado y sus defensores en el Paraguay en primer lugar como representante de la república del Paraguay me permito expresar el desacuerdo a la afirmación de que desde el estado se promueva una política de persecución contra el campesinado de ninguna manera se criminaliza la lucha social por el contrario desde el estado paraguayo se reconoce el importante rol que los campesinos cumplen dentro de la sociedad nacional y buscamos garantizar el derecho al disfrute de todos los derechos inherentes a su persona entre los cuales se encuentra la provisión de medios básicos para su desarrollo como el acceso a las tierras que le permitan una vida digna esta acción del estado será detallada por el presidente del instituto nacional de desarrollo rural y de la tierra inter el licenciado justo cárdenas que está a mi derecha en este marco el estado también reconoce y respeta el derecho que tienen las organizaciones campesinas a manifestarse como cualquier otro grupo de personas esto se demuestra con la realización periódica de la marcha nacional campesina en la ciudad de asunción y en toda la república que se realiza en el mes de marzo desde hace 25 años así como muchas otras manifestaciones pacíficas que usualmente son realizadas por un gran número de organizaciones sociales en este contexto quisiera referirme al plan nacional de desarrollo paraguay 2030 aprobado en el año 2014 y en particular a los ejes relacionados con uno la reducción de la pobreza y desarrollo social y dos crecimiento económico inclusivo el primero hace alusión a los servicios sociales que el estado ofrece a los habitantes de la república como por ejemplo el programa de copona y otros transferencia monetaria acondicionada vigentes desde el año 2003 de igual modo quiero citar el programa de la promoción e inclusión económica programas de la secretaría nacional de la vivienda y el hábitat en hábitat y programas de asistencia técnica del ministerio de agricultura y ganaria entre otros el segundo se refiere a actividades económicas en este aspecto estimula la diversificación productiva teniendo entre sus metas el aumento de la productividad de la agricultura familiar además un eje sumamente importante desarrollado por el estado a través del INDERT el servicio nacional de catastro dependientes del poder ejecutivo y la dirección general de los registros públicos dependientes del poder judicial es la regularización jurídica de la tenencia de la tierra regulación jurídica de la tenencia de la tierra en cumplimiento de la acordada de la corte suprema de justicia número 84 barra 1998 con acciones concretas como el empadronamiento de más de 8500 lotes rurales la entrega de 11500 adjudicaciones de lotes agrícolas y la reciente entrega de 1000 títulos de propiedad en el palacio de gobierno hecho inédito en décadas estos datos están disponibles en la página web del servicio nacional de catastro y del sistema integrado de recursos de la tierra dependientes del INDERT en otras palabras el estado paraguayo busca el paso de una economía de subsistencia a una economía de mercado para las familias campesinas del paraguay que les permita un desarrollo pleno con oportunidades así como el ejercicio amplio de todos sus derechos estos ejes del plan nacional de desarrollo son concomitantes con el eje estratégico uno del plan nacional de derechos humanos aprobado por el decreto del poder ejecutivo durante este mandato presidencial el cual refiere a la transformación de las desigualdades estructurales para el goce de los derechos humanos este plan reconoce situaciones de desigualdad estructural en el paraguay al tiempo de proponer acciones concretas para superar las mismas tales como los programas citados precedentemente es así que el estado reconoce la problemática rural y despliega sus mejores esfuerzos para resolverla precautelando de igual manera los intereses sociales como la propiedad privada esto es importante destacar la cual es reconocida como un derecho consagrado en la constitución nacional artículo 109 y la convención americana de los derechos humanos artículo 21 en lo que respecta a los procesos penales referidos es oportuno remarcar que en paraguay se respetan todas las garantías de justicia previstas en los artículos 8 y 25 de la convención americana de los derechos humanos entre las cuales se encuentran la presunción de inocencia y el derecho a ser asistidos en todo momento por defensores públicos o por particulares hoy me acompañan también en esta audiencia la defensora pública general ministra selva morel a mi izquierda así como un equipo de defensores públicos el viceministro de asuntos políticos del viceministerio del interior el agente fiscal penal de la unidad especializada en hechos punibles contra los derechos humanos liliana sallas la directora de derechos humanos del ministerio público clara rolón la directora general de derechos humanos de la corte suprema de justicia nure montiel y asesores ellos están dispuestos a explicar más detenidamente en la siguiente etapa de esta audiencia las funciones que cumplen sus instituciones en favor de precautelar el debido proceso de quienes se sospecha que han tenido participación en hechos punibles pero debo remarcar que el plazo de 20 minutos es a nuestro criterio insuficiente absolutamente insuficiente para tocar una temática tan sensible e importante que hoy nos convoca y que afecta al país tengo que hacer la precisión de que la legislación interna diferencia la figura jurídica del desalojo de los procedimientos de persecución penal por hechos punibles de invasión de inmueble ajeno el desalojo corresponde a un procedimiento de carácter civil mientras que los procedimientos llevados a cabo en el marco de investigaciones por hechos punibles invasión de inmueble ajeno son de carácter penal de fondo y forma y son llevados adelante bajo la dirección del ministerio público al respecto la segunda parte del artículo 15 de la constitución nacional paraguaya dice nadie podrá reclamar sus derechos con violencia con respecto a la afirmación de que el estado viene sosteniendo patrones de persecución contra dirigentes campesinos campesinos quiero explicar que en el caso Guajorú las instituciones responsables de la investigación penal han aplicado el protocolo denominado plan de acción conjunta para hechos punibles para todos los casos de invasión de inmueble ajeno suscrito conjuntamente por el ministerio público el ministerio del interior y la policía nacional que prevé los pasos a seguir en operativos como los llevado a cabo en ese y en otros lugares por otra parte cabe resaltar que ningún líder campesino está siendo procesado por su carácter de defensor de los derechos de sus compañeros de lucha reitero que el estado reconoce y felicita la labor social cumplida por estos líderes no obstante el ministerio público está obligado a investigar en representación de toda la sociedad los hechos cometidos en violación a las normas de conducta establecidas en el código penal sin distinciones de oficios o profesiones de los sindicados como partícipes sobre la base del principio de que todos somos iguales ante la ley concordante con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos ratificados por el Paraguay por su parte la policía nacional cuenta con un departamento de asuntos internos que tiene a su cargo el inicio de las investigaciones tendientes al deslinde de responsabilidades personales de los agentes que pudiesen incurrir en faltas graves en cumplimiento de sus funciones igualmente el ministerio público cuenta con la potestad de investigar penalmente los mismos hechos no dejando impune ningún caso me permito reiterar a los ilustres comisionados la invitación permanente y abierta de la república del Paraguay para los representantes para los representantes de organismos internacionales también presentes tanto universales como regionales para conocer y hacer un seguimiento in situ de la situación en nuestro país y en este sentido como testimonio de esto extiendo la invitación una vez más una nueva invitación al comisionado Banuki quien ya tiene planificado visitar nuestro país en el mes de junio para visitar estas zonas tendremos una agenda intensa comisionado finalmente me gustaría subrayar de nuevo que la república del Paraguay todas las instituciones encargadas de la salvaguarda de los derechos humanos están funcionando plenamente así como las que hacen a la plena vigencia de nuestra democracia con ánimos de seguir avanzando en este camino que tiene como norte continuar la construcción de una ciudad más equitativa me gustaría en este momento darle la palabra al presidente del INDERT el licenciado Justo Cárdenas muchas gracias muy buenos días señora presidenta señores comisionados miembros de la sociedad civil quisiera puntualmente referirme a las propuestas del gobierno con respecto a la solución del conflicto o de la crisis de Guajurú pero si me permite señora presidenta quisiera antes desmitificar la acusación de una persecución sistemática por parte del gobierno a la población rural o campesina en tal sentido quisiera simplemente mencionar dos hechos que nos parece fundamentales en primer lugar desde el año 1811 a la fecha ningún gobierno de la República del Paraguay se ha abocado de manera seria y responsable en la recuperación de tierras públicas este ha sido el primer gobierno que ha recuperado tierras públicas en manos de no sujetos de la reforma y que hoy tenemos más de 70.000 hectáreas de tierras que estaban ocupadas o usurpadas por personas que no calificaban como sujetos de la reforma esa lucha tan tenaz ese esfuerzo importante que hemos hecho fue como resultado de una visión que nos nos otorgaba la imposibilidad de dar respuestas sociales solamente con el presupuesto de gastos de la nación el estado paraguayo tiene hoy a nombre del estado más de un millón de hectáreas que están siendo ocupadas por personas que no califican como sujetos de la reforma y este gobierno ha sido el único y el primero en toda la historia independiente de nuestro país que ha abordado ese tema como una salida y una solución y respuesta inmediata a la problemática social de la tierra por otro lado no es menos importante mencionar también que hemos formalizado como nunca antes se ha hecho la tenencia de la tierra rural por parte de sujetos de la reforma hemos iniciado un proceso de consolidación de un sistema de información del recurso de la tierra que nos da la posibilidad de dar cumplimiento a la acordada 84 que nos exigía cuestiones incumplibles por no tener históricamente la capacidad humana ni tampoco instrumentos tecnológicos para hacer las mediciones pertinentes a los efectos de inscribir esas parcelas tanto en catastro como en registro público este gobierno ha tomado la iniciativa de iniciar el cumplimiento de esa acordada de manera tal a formalizar de manera masiva de manera masiva la tenencia de la tierra pública por parte del campesinado paraguayo y es así que en menos de 8 meses hemos entregado más de 11.500 adjudicaciones que representan el paso previo a la titulación solamente la semana pasada hemos entregado en Palacio de López más de mil títulos de propiedad en un gran acto popular de mucha alegría donde mil familias de campesinos paraguayos se vieron beneficiadas con sus títulos de propiedad estos dos hechos creo estar seguro que desmitifican realmente la persecución sistemática de la cual estamos siendo acusados actualmente ya pasando a hablar sobre el tema de la propuesta concreta sobre el conflicto del caso de Guajorú quisiera antes hacer una referencia de cuando se compra esta colonia y bajo que marco jurídico se realiza esa compra esta colonia fue adquirida en el año 1986 con el estatuto del año 1963 y por qué quiero hacer esta acotación porque aquel estatuto del año 63 vigente durante la compra de esta colonia permitía a cualquier extranjero ser sujetos de la reforma este hecho jurídico cambia con el nuevo estatuto del año 2002 a partir del cual se establece que solamente los paraguayos de nacionalidad paraguaya natural pueden ser sujetos de la reforma y hago esta acotación que no es menor habida cuenta de que se ha dudado mucho sobre la legitimidad de los títulos otorgados en esa colonia en realidad desde el año 87 es decir al año siguiente de su compra el estado paraguayo ha entregado 68 títulos en total títulos finiquitados hasta la fecha de los cuales 61 fueron para con nacionales es decir para compatriotas paraguayos y solamente 7 fueron títulos otorgados a brasileños dentro del marco jurídico que le permitía esa posibilidad a los extranjeros a partir del año 2002 cuando cambia esta esta ley ya no se entrega ni un solo título a ningún ciudadano extranjero es decir se da estricto cumplimiento a la ley vigente hasta el año 2002 ¿cuáles fueron las propuestas de solución ante la crisis desatada en Guajajurú? se presentaron dos propuestas que tendrían que ser de carácter inmediato en primer lugar justamente la recuperación de tierras y en cuanto a recuperación de tierras también quisiera hacer brevemente un paréntesis acotando lo que dijo el compañero representante de la Federación Nacional Campesina cuando menciona dos colonias que son la de San Juan y la de Guajurú precisamente ambas colonias en ambas colonias hemos recuperado tierra en un trabajo conjunto en cierta cantidad de superficie con la Federación Nacional Campesina más de 15 lotes para la Federación Nacional en San Juan y más de 420 hectáreas en la colonia de Guajurú en un trabajo repito señora Presidenta consensuado y complementado con la Federación Nacional Campesina que está representada en esta reunión volviendo a la propuesta entonces formaba parte de dos puntos fundamentales en primer lugar la recuperación de tierras públicas de la misma colonia que aún se encontraba en instancia administrativa es decir a nombre del Estado paraguayo siendo usurpadas en ese momento por personas que no calificaban como sujetos de la reforma inmediatamente el Estado paraguayo reversa esa situación y dispone de las tierras para canalizarlas a la posesión o a la ocupación de compatriotas que efectivamente calificaban en ese momento como sujetos de la reforma más de 32 familias fueron reubicadas o ubicadas en ese lugar en tierras que el Estado pudo recuperar como el número de familias ubicadas era insuficiente es decir o me corrijo el número era mayor y el terreno insuficiente el Estado se abocó en la adquisición de una superficie mayor a 1500 hectáreas con exactitud 1543 hectáreas en el distrito de Iú ahí hemos firmado un contrato de compraventa sobre una propiedad con un valor de 5 millones de dólares aproximadamente esa fue la segunda parte de la solución del problema y han ido más de 50 familias de Guajurí a sentarse en esta colonia cuyas imágenes estamos viendo ya no representan promesas del gobierno sino son realidades en una colonia que se está consolidando en tiempo importante creemos que este gobierno ha cumplido como ningún otro en profundizar la reforma y sobre todo la tenencia de la tierra otorgando lea cada uno de los con nacionales rurales campesinos paraguayos la formalización de la tenencia de la tierra lo cual les permite ingresar en el círculo virtuoso de la formalidad económica obteniendo créditos mayores ingresos posibilidad de adquisición de insumos de elementos productivos de tal forma de que ellos puedan también aumentar sus ingresos y con ello salir definitivamente de la pobreza y de la extrema pobreza hemos abordado cada una de las colonias en la posibilidad del presupuesto de gasto de la nación con un abordaje integral del estado hemos atendido cada uno de los pedidos en la medida de las posibilidades de este gobierno y creo que al final de este mandato vamos a lograr un récord histórico en la entrega de títulos de propiedad lo cual va a significar definitivamente pasar de una instancia de inseguridad jurídica a una instancia de seguridad plena desde el punto de vista jurídico a los efectos de que cada compatriota cuente con su tierra y la parcela sea una parcela propia con títulos de propiedad muchas gracias presidenta muchísimas gracias también con el tiempo así 30 segundos para la próxima acumuladitos bueno agradeciendo profundamente la información la información vertida como indicaba el comisionado Pablo en la audiencia anterior también con el estado de Paraguay creo que este es un escenario en el que la comisión puede efectivamente tomar información de primera mano que nos permita evaluar que permita también el cruce de las opiniones con la sociedad civil que en demanda de sus derechos voy a darle inmediatamente la palabra al comisionado Pablo Banuque como relator de país gracias gracias presidenta reitero mis saludos a la delegación del estado de Paraguay y también a los representantes de la sociedad civil por esa solicitación de audiencia que es importante por todo eso que la presidenta acaba de decir también agradezco esos ejemplos de situación en que el estado está presente en las fotos con la federación para algunos casos en que fue posible una solución porque Paraguay como tantos otros países mi país de origen son muchas veces situaciones en que como autoridades de Paraguay ya me reconoceron por diversas veces la titularidad de la tierra suele ser dos veces más que las tierras reales por un conflicto histórico y problemas de dificil solución ¿no? Quiero hacer solo una pregunta al estado porque hace dos años en una visita a Paraguay siempre con esa importante apertura para las visitas yo pudo visitar curuatí que no está bajo examen en esta audiencia el territorio de las muertes muertes de campesinos muertes de policías y luego recibí también familias de policías hablé en curuatí con las familias de los campesinos he visitado el procurador general con una demanda que me había sido presentada eso tiene relación con la audiencia de hoy que era un pedido de que el juez de curuatí se estaba siendo desarrollando y no se desarrollaba en un juicio investigación sobre las torturas las muertes de campesinos y el procurador general me aseguró que estaba siendo hecho y se seguiría mi pregunta es más para la representación del poder judicial si hay casos que se puede presentar como ahí en este caso que experiencias de reforma agraria de juicios y condenas de agentes de policía del estado por muertes de campesinos que los números son impactantes o casos de torturas si hay casos para este ejercicio de justicia gracias muchas gracias comisionado comisionado José de Jesús Orozco como comisionado relator de la defensa de los derechos de los defensores el derecho a defender derechos gracias presidenta también mi reconocimiento a ambas partes por su participación en esta audiencia y ciertamente con este mi carácter de relator para defensoras y defensores de derechos humanos debo señalar que recibo con grave preocupación la información que nos expresa la representación de las organizaciones solicitantes en cuanto a la existencia de diversas algún discurso estigmatizante y también lo todavía más grave en cuanto a las afectaciones sabida integridad de líderes lideresas campesinas y así como defensores de la tierra y igualmente el hecho de que se afirma ha habido casos de criminalización esto es el indebido uso del derecho penal en contra de defensoras y defensores escucho que hay un reconocimiento por parte del estado en cuanto al carácter de la importante labor como lo ha sostenido la comisión que realizan defensoras y defensores de derechos humanos dentro de un régimen democrático para el fortalecimiento del estado de derecho y de la ampliación de la democracia y la propia defensa de los derechos humanos sin embargo también nos hemos percatado no estoy afirmando no tengo la información en el caso concreto pero la comisión interamericana ha establecido en cuanto a esta esta este uso o mecanismo sofisticado para afectar la labor de defensoras y defensores de derechos humanos que es lo que ya se ha denominado la criminalización el uso indebido del derecho penal al aplicarle a defensoras defensores por su labor propiamente de defensa de los derechos humanos tipos penales vagos o imprecisos que no satisfacen el principio de legalidad se afirma la existencia de 20 tipos de lectivos que se les están aplicando según la la nos informan las organizaciones peticionarias por propiamente por ser defensoras de derechos humanos si hubiese otra cuestión este no yo no no tendríamos en este momento elementos la comisión pero si llamo la atención a evitar esa ese ese uso indebido del derecho penal que que en contra de defensoras y defensores o que también el que se llegue a ver abusos por agentes policiales o juzgadores en el sentido de que se sujete de manera indebida a investigaciones o procesos a a a a manifiestamente infundados en contra de defensoras y defensores porque lo que se busca insisto en ciertos casos es es obstaculizar su el ejercicio de su derecho a defender los derechos de ahí pues que agradeceríamos la información de estos casos que 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 se afirma que ha ocurrido así y también invitaría a la a la a la delegación del ilustre estado de Paraguay que que afirma que ese jamás ha sido el objetivo que se dialogue se analiza en los casos sabemos que está en ocasiones en 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 ante la correspondiente ministerio público o en procesos que tienen su causa pero que también haya este énfasis por parte del estado a evitar cualquier uso abusivo o cualquier abuso de de en el en el en cuanto a a la criminalización indebida de defensoras y defensores de derechos humanos entonces agradecería información invitaría al a a a la delegación del estado establecer mecanismos para analizar y evitar este tipo de situaciones y ya nada más también en un segundo aspecto el que quisiera o sea ha insistido la comisión interamericana incluso la corte interamericana en términos general la jurisprudencia interamericana a la importancia de establecer una política global de protección a defensoras y defensores de derechos humanos que consiste en 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 hacer un reconocimiento al mayor nivel y se aprecia lo que ha manifestado el señor director general de derechos humanos en cuanto a reconocer la labor de defensores pero la importancia de que esto se realice al máximo nivel posible para para justificar para reconocer esa subcontribución dentro de un régimen democrático y en este sentido también el que el que se abstenga reitero de afectar vida e integridad pero también de poner obstáculos a la a la labor de defensa de los derechos humanos pero también cuando están en situación de riesgo brindarles medidas de protección y algo y en este sentido consultaría si se estarían estableciendo se cuentan con medidas de protección a defensores de derechos humanos y finalmente la importancia también de que cuando ha habido alguna violación a derechos de defensores se dice que incluso algunos se han visto afectados en su vida integridad la importancia de que haya una investigación diligente en donde como al tratarse de un defensor o defensora entre las líneas de investigación prioritarias es que la posible afectación a su vida sea precisamente derivada de la afectación de los intereses que realizan con motivo de su defensa de los derechos humanos que se atienda su calidad de defensor o defensora entre las líneas de investigación que cuando ellos se hayan visto violados en su vida e integridad y ahí pues que sea importante investigar de manera diligente y procesar y sancionar a los responsables de estas violaciones a sus derechos humanos gracias muy bien gracias comisionados como ustedes ven los dos comisionados han abordado como quien dice todos los temas a mí me dejaron uno no porque nos pusimos de acuerdo sino porque esto implica la 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 armonía y la la integración que tenemos en la comisión a mí me interesa destacar que con la existencia de un plan nacional de desarrollo es importante que el estado en ese plan tome en cuenta la participación de la sociedad civil de las organizaciones particularmente la que las que hoy nos acompañan dando una información importante creo que los planteamientos han sido de unas importantes denuncias de una situación que el estado ha señalado no no compartir y la información que tenemos que recibir de ambas partes nos permitirá a nosotros y nosotras seguir evaluando esta situación de manera continua en un monitoreo y seguimiento pero hacer ese acercamiento que permita al estado contar también con los planteamientos que la que la sociedad civil hace en el en el planteamiento repito de de sus demandas de sus posiciones y que es necesario que contando con un plan nacional no solo de desarrollo sino de derechos humanos esto pudiera coadyuvar a una mejor precisión de las responsabilidades institucionales la proyección de una política institucional nacional en materia de este tema tan conflictivo que puede ser precisamente el derecho de accesar y tener la tierra gracias les vamos a dar tres minutos ustedes tienen dos más dos más los que nos ahorramos y ustedes tienen tres y medio se ganaron si muy bien vamos a darle la palabra muchas gracias sintéticamente lamentamos y nos preocupa muchísimo que con funcionarios de tan alto nivel del estado paraguayo que hoy están presentes no se han podido dar respuestas a situaciones concretas que hemos planteado y generales como la impunidad los patrones de persecución y que tanto el ministerio público como la policía nacional se hayan referido a sus políticas formulativas de actuación y no a la configuración normativa esto es así porque no condenan a perpetradores no investigan a perpetradores de los abusos que se cometen en contra de organizaciones y defensores y defensoras derechos humanos no nos pueden dar datos en esta audiencia es que porque no tienen es que no hay policías condenados por abusos en contra organizaciones campesinas no hay civiles armados condenados por abusos cometidos en contra organizaciones campesinas no hay condenas a perpetradores que matan no hay condena a perpetradores que coaccionan y es que por eso hoy lamentablemente el estado no nos puede dar una respuesta y eso para nosotros es de suma preocupación porque queremos vivir en un país en donde exista y podamos trabajar por la defensa de los derechos humanos en una condición de garantías para la vida la libertad y la integridad física 115 campesinos fueron matados y hoy no tenemos ni siquiera ningún condenado dos campesinos fueron desaparecidos y no tenemos condenados estas comunicaciones están hechas a la comisión interamericana ya en otras comunicaciones anteriores y este patrón de violación continúa queremos que la fiscalía de derechos humanos funcione porque queremos vivir en un país que se nos garantice nuestra vida y nuestra integridad física y la estigmatización que hace a la labor de defensores y defensores de derechos humanos que agregamos al expediente que nosotros vamos a entregar en secretaría viene del propio presidente de la república cartes tilda de sinvergüenza a campesinos manifestantes esta es la estigmatización con la que tenemos que trabajar en Paraguay para la defensa de defensores y defensora de derechos humanos el 26 de noviembre del año pasado la defensora pública María Inés Acosta fue amenazada por un alto funcionario del ministerio del interior por defender a un adolescente presa irregularmente no hemos recibido información con eso es que porque no hay y eso nos preocupa bueno como quisiera vivir ese país que están pintando los representantes del estado porque en nuestro país lastimosamente existe injusticia existe atropello a los derechos humanos yo soy afectado mi hermano mataron en un asentamiento Arsenio Vázquez yo soy además los que hasta ahora conquistamos conseguimos esa tierra que dice el presidente son resultados de lucha pero nos costaron represión imputación asesinato encarcelamiento masivo y hasta ahora por ejemplo existe seis compañeros de Marina Cuez condenados a 30 a 20 a 6 años de cárcel ahora ellos dicen que no existe líder que está preso hasta el momento la policía que mataban a los compañeros campesinos no son procesados todavía existe desalojo hace poco desalojaron un asentamiento de Pintoí 400 policías desalojaron a los compañeros con 20 años de ocupación además ahora tenemos más amenaza porque el modelo agroexportador crece por ejemplo el cultivo de la soja ahora llega a 5.200.000 hectáreas y la producción de consumo que producimos nosotros los pequeños productores baja a 300.000 hectáreas en este momento o sea que nuestra alimentación ya está en peligro por eso luchamos y nos reprimen otra vez por eso o sea que existe tanta injusticia en nuestro país que como dije antes necesitamos un día para denunciar todos gracias muy bien hizo una brillante exposición los en este caso miembro del estado yo creo que en regla general todo lo que estuvieron diciendo en Paraguay no se cumple la entrega la recuperación de tierra eso no existe el caso nuestro estamos ocupando 4.499 hectáreas una tierra que tuvo acceso este señor alemán en forma irregular tampoco la justicia investiga como accedió no se investiga por un avión nuestra ley dice que no se puede cambiar mueble por inmueble sin embargo este señor cambió por un avión de la segunda guerra mundial esa 4.449 hectáreas no se recupera y yo creo que en cuanto a la imputación de los compañeros existe persecución este caso Jorge Mercado es imputado por segunda vez por un delito que ocurrió en una comunidad vecina y bueno no podemos aceptar la exposición de ustedes muchas gracias muchas gracias le damos inmediatamente la palabra al estado muchas gracias realmente tomamos con muchísimo interés este espacio y estas exposiciones de la sociedad civil me gustaría me gustaría dar la palabra a la doctora Clara Rolón de la fiscalía en materia de derechos humanos para tratar de responder algunas cosas puntuales me preocupa el tiempo pero queremos responder algunos temas puntuales de la mejor manera posible Clara si buenos días señores comisionados el ministerio el ministerio público trabaja con una política de puertas abiertas celebramos este tipo de audiencias en el caso de los campesinos que mencionan los peticionarios el ministerio público ha hecho un relevamiento de datos porque se tratan de casos que datan desde 1988 87 si la memoria no me 89 si la memoria no me falla así que estamos abiertos para sentarnos a trabajar y poder mostrar desde el ministerio público cuáles son los avances que hemos llevado adelante para poder identificar porque el ministerio público tenía otro tipo de función por el anterior código que por el tiempo no me detengo en lo que se señaló desde el comisionado en el caso Curuatil actualmente existen en la unidad especializada de hechos punibles dos investigaciones caratuladas personas innominadas sobre tortura en Marina Cue se han tomado varias declaraciones testificales vuelvo a repetir que por el tiempo podemos sentarnos a trabajar con mil gustos para que ellos puedan tener conocimiento acabado en el caso específico del señor Jorge Mercado también hemos tenido adelanto lamentablemente en el mes de enero de este año él fue declarado en rebeldía no podemos dar con su paradero para tratar de dilucidar la situación el ministerio público como representante de la sociedad desde el principio de las investigaciones en todos los casos garantiza todos los derechos procesales vuelvo a repetir doctor estamos abiertos para sentarnos puntualmente por cada uno de los casos incluso del señor Pablo Valiente de Cecilia de Carlos Garcete igualmente y si me permite señor ministro me gustaría darle la palabra a la fiscal Liliana Sayas muy buenos días fiscal Liliana Sayas de la unidad especializada de derechos humanos del ministerio público hacer referencia a todas las denuncias que mencionan los señores sería de de plazo imposible de cumplimiento en este momento pero voy a referirme puntualmente a la que a mí me ocupa llevar a cabo y tiene que ver con hechos relacionados que se dieron este 3 de enero de este año en justamente en la zona de Guajorú al respecto he abierto una carpeta de investigación también persona inominada sobre lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas personalmente me he constituido dos veces en el lugar del hecho me he entrevistado y he tomado declaración tengo individualizado entre otros Idán Javier Gamarra López Gustavo Cristian Martínez en fin todos los que pudieron haber sido víctima es importante señalar que acá tengo a disposición de los señores todas las diligencias realizadas llegar a una condena no es rápido porque el procedimiento penal tiene sus plazos está abierta una investigación están realizados los actos de investigación pero según manifestaciones de la mayoría de las víctimas no pueden reconocer físicamente a su agresor y en virtud del artículo 302 tengo que determinar la existencia del hecho e individualizar al partícipe y en eso estamos abocados ahora paso la palabra a la defensora por uno de los temas que también señalaron los peticionantes muy buenos días Selva Interina de la República del Paraguay bajando el caso a Guajorú me toca hacer una pequeñísima reseña de lo que hace al informe de la defensora pública Zoraida Cañizá que en ese lugar ha estado trabajando diciendo que no hubo niños heridos los niños cuentan con padres responsables y estaban al momento del suceso bajo la responsabilidad de docentes también han detectado niños que particularmente no sufrieron violencia ni tampoco maltrato ni descuido ni abandono por parte de los principales obligados al cuidado tanto dentro como fuera del lugar en otro punto quiero señalar que la situación planteada de la defensora pública Inés les puedo asegurar que la misma ha sido suficientemente recomendada por las personas que estamos al frente de la institución a que realice las acciones pertinentes para que pueda dilucidarse de dónde cómo cuándo y quién ha hecho esas denuncias la defensora pública no ha iniciado acción alguna con lo cual se desacredita que la misma estuviese bajo peligro actualmente la defensora pública sigue viviendo en la ciudad de Orqueta sigue viviendo con su esposo con sus hijos ejerciendo sus funciones en el fuero penal tal cual ha sido nombrada y sigue ejerciendo la labor de defensora quiero aclarar también que en un porcentaje grande nosotros los defensores públicos representamos a aquellas personas que están acusadas por invasión de inmuebles muchas gracias disculpen porque para nosotros el tema del tiempo es asfixiante y realmente no no nos es posible extenderlo por razón de la propia organización de la de la tema de la de la agenda esto no es obvio para que podamos recibir por parte de ustedes los detalles de la información en complejo en concreto de las dos posiciones y las respuestas que bien tengan respecto a lo que plantea una parte o la otra así que muchísimas gracias mis disculpas y vamos a dar por concluida la audiencia la audiencia la audiencia la audiencia la audiencia la audiencia de la audiencia la audiencia Gracias.